Lo fácil es ser violento, fíjate tú que te cuesta a veces, yo llevo estudiando más de 20 años, casi 25, yo llevo, tengo 35 y me he pasado más de 20 estudiando para pensar cómo pienso, leyendo a los mejores autores del mundo, conversando con los cubanos y personas de otros países más exitosos, las personas que han logrado transformar ciudades, comunidades, familias, continentes, épocas en la historia, y todavía estoy en pañales. Para usted ser violento usted no tiene que hacer nada de eso, no tiene que pasar ningún trabajo, no tiene que leerse nada, no tiene que razonar nada, no tiene que usted pasar sueño, pasar hambre, no tiene que hacer nada. Lo único que tiene que hacer es dejarse llevar, porque todos tenemos en nuestros genes, en nuestra esencia natural, la violencia. Entonces fíjate cuando la gente quiere que tú desciendas hasta la violencia para ciertas cosas y te dice no, porque eso es lo que hay que tener valor, no, 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 usted no tuvo la cobardía, la cobardía de superarse, o sea, usted tuvo la cobardía de no superarse, usted tuvo la cobardía de no aprender a hablar correctamente, porque no quiere enfrentarte al trabajo, las horas, los días, los años, porque eso requiere, porque cuando yo nací, yo no sabía hablar, igual que usted, y usted nunca aprendió. Y estoy hablando con un nivel de orgullo y con un nivel de lo que usted quiera, si quiere diga autosuficiencia, no, pero si usted se pasa la vida llamándome cobarde porque yo sé cosas que usted no sabe, entonces usted tiene que aguantar que un día yo le mire del frente y le diga, mire, el que es un cobarde es usted, el que es un cobarde es usted, que se quiere quedar así, como está, pero el problema está en que si usted se queda así como está, tranquilito ahí, pero el problema está en que la carta de triunfo que están jugando los comunistas es a ponerle usted como la cara de la oposición de Cuba, esa es la carta de triunfo que están jugando los comunistas, ese es el único mal, eso es lo único que a mí me molesta, porque el hecho de que usted viva ahí, en su zona, se junte con su gente, haga directa con su beso, y se maten unos a otros si quieren, mire, honestamente, yo paso por ahí en mi carro, mire, hay un velorio, bueno, ese es su problema, el problema está en que las personas, que en nombre de la lucha por la democracia en Cuba, que en nombre de la lucha por la libertad, y que son tan opositores como quien sea, y que encaminan las cosas de esta manera, están realmente siendo la carta de triunfo de personas que son iguales o peores que ellos, pero que están al otro lado, y que son los comunistas, y eso a mí sí me molesta, profundamente, porque usted está echando por tierra el trabajo de una cantidad de gente, de una cantidad de gente, usted podrá decir, bueno Eliezer, tú no has sumado a tres millones de cubanos, no, yo creo que hay más de tres millones de cubanos que admiran y respetan y siguen lo que nosotros hacemos, aunque no tengan todavía el valor de decir, yo voy por ahí, pero lo tendrán, pero ¿cuánto reúne usted? ¿a cuánto moviliza y convoca usted? Si fueran tantos ya hubieran invadido Cuba, y fíjate que todavía no ha salido el primero, siempre están esperando, decía uno por ahí en una directa que no le han mandado, que no tiene el padrino, que no tiene el dinero, que no tiene no, aquí cuando dos viejos profiaron, entendían que esa era la manera de hacer las cosas, hace cuarenta años, con setenta y pico de años, se montaban en una lancha y yo voy a pegar, sin problema, no esperaba por nadie, ni hacía nada de eso, entonces ahora yo me pregunto, ahora yo me pregunto, si está claro que los comunistas están usando este tipo de cosas, para meterle miedo nuevamente al pueblo de Cuba y para ponerlos contra la oposición, esa cantidad de personas, cantidad digo cuatro o cinco, que están llamando a jóvenes en Cuba, y diciéndoles esas atrocidades, no será obra de los comunistas, Julio, ¿tú conoces a alguien que haga esa chapucería que me llama? ¿Algún amigo tuyo, algún marido de un conocido, de una conocida, ¿tú conoces a alguien que llame a una gente en Cuba y le diga, préndele candela a un hospital? No conoces a nadie, Rachel, ¿tú conoces a alguien? No, nunca los he escuchado. ¿Quiénes son esas gentes? ¿Ustedes recuerdan que varios de los infiltrados en Miami de la seguridad del Estado, lo que se dedicaban era a eso? A reclutar personas para hacer esas estupideces. Si estamos claros que eso le conviene tanto a los comunistas, y fíjense si le conviene que lo están poniendo 24 horas, esa es la mayor propaganda de los comunistas. Entonces, ¿qué volar con esa talla? Pregunto yo, y ahorita cuando ponga el link me gustaría que ustedes me expliquen. Y vuelvo y repito, aquí no hay complejo. Bueno, Eliezer, ¿tú con tu pacifismo qué has logrado? Bueno, lo poco que se ha logrado. Lo que quieras tú poner en la balanza, en esa cesta, si tú crees que se ha logrado algo. No lo ha logrado usted. No lo ha logrado nadie llamando a quemar una escuela en Cuba. ¿Tú crees que se ha logrado algo? Con toda esta cantidad de gente en el mundo entero, que está contra la dictadura hoy y que hace tres años no lo conocía. Lo hemos logrado nosotros. Un aplauso para los pacifistas. Autosuficientemente. Incluyo Otavola en esto. Primero que todo. Porque fíjate que Otavola está en el límite. Otavola es un tipo que se mueve en un espectro amplio. Y claro, no es lo mismo el Otavola que usted conoce que el Otavola que conozco yo. Eso vamos a tenerlo claro también. El Otavola que conozco yo, esa conversación cercana de compartir una cerveza, de compartir una cerveza.